¿Te ayudamos con algo? No, la bolsa jamás, qué pasión, qué pasión, qué pasión, aquí, aquí, mira, hola. Oye, ya saliendo nuevamente a la vida después de este encierro, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has ido? Ay, me costó trabajo, hoy ya dormí, no había podido dormir, es decir que el desfase de las horas de dormir allá y los horarios y todo eso sí estuvo medio loco, pero bueno, ya durmiendo, dándome cuenta de que esto fue un trancazo así y yo que dije, no, lo bueno es que a lo mejor nadie me escuchó de lo que decía ahí adentro y puta, ya, ya me di cuenta que no. ¿Arepientes de algo que ya sí está ahí? Igual, ¿sabes qué? Más que arrepentirme, pues creo que quería, obvio, que la gente se diera cuenta de la Barbie Juárez, pero fuera del ring, ¿no? De repente a lo mejor los temas sí estaban medio fuertes allá adentro, a lo mejor las formas, los momentos en los que los hablamos que tenía que ser con una cervecita encima fue lo que me causó a lo mejor que, chin, no lo haya dicho como quisiera o como lo deberían de haber entendido, pero creo que la gente lo entendió bien, ya después me dijeron que, pues, no me pasé, este, y espero que no haya sido así. Barbie, ¿en algún momento te sentiste discriminada por hacer un comentario o alguna acción de los compañeros del Team Infierno? ¿Sabes que lo que yo sentía era, los dejé que me hicieran bullying, porque a final del día no quise ser como ellos, no quise regresarles con la misma moneda, a lo mejor borrarme de una, bueno, no voy a decir las cosas que los veía, este, hacer a ellos, y no quise repagarles con la misma moneda, porque también creo que se trataba de eso, ¿no? Transmitir a la gente que no podíamos ser las personas agresivas, o por querer llamar la atención, o quererte sentir seguro, tenías que ser el lobo o el villano, ¿no? De repente los veía como dos, más a Sergio, la verdad, el lobo como chimuelo, porque quería hacer daño, pero trataba de ser muy agresivo, pero a final del día, cuando lo vi que se molestó con todo lo que le decía Poncho y le hacía burla, burla, pues me di cuenta que realmente también él se sentía dolido, y que trataba de ser más rudo para poder no dejar ver su debilidad. Oye, oye, Marvin, hubo muchas cosas que te dijeron en torno al timselo, y sobre todo de Jorge y de ti, ¿es cierto que traías como un apuntador? Ay, es lo que, nada, es porque no los traigo aquí, no traigo mi bolsa, pero es un, a mí se me voló el oído en la pelea, cuando peleé contra Jackie Nava, yo llevaba como un, este, una lesión en mi oído, cuando subo al avión se revienta, bueno, pero se voló, no, no, lo bueno que no fue el tímpano, sino fue como que la telita, entonces yo tengo que estar usando los tapones para la alberca, porque si no, nada, me dolía, y varié, pasé varias veces al confesionario porque me pusieron unas gotitas y todo eso, porque si se me llegó a inflamar, este, cuando me metí a la alberca, entonces tenía yo mis tapones, dije, no, ya me los voy a poner, y era lo que me ponía, ahora ya que salí que vi que, y que apuntadores, y que hicimos trampas, y que no sé qué, al último se los dije cuando pasó el boleto con Nicola, dije, ya déjense de ser chaquetas mentales, porque si fuera así, o sea, imagínate, yo les hubiese podido decir, a ver, al Team Infierno no me les han traído a las personas que, primero Poncho, después a Sergio, a su nieta, después a Wendy, a Marlon, después a Nicola, a su mamá, y pude haber dicho, ay no, pues los están favoreciendo, no nada más al Team Infierno, pero jamás lo vi de esa forma, y todos los concursos, yo creo que se dieron cuenta que eran de destreza, de habilidad, de repente cuando fueron los de las cajas, que me dio mucha risa ahí, porque dije, hasta dónde llega su imagen, o sea, sus tonterías, cuando son 30 cajas, van la tercera ronda, quedan 5 cajas afuera, éramos 6 participantes, dije, ah, y ya habíamos visto los números que habían salido, yo buscaba 9, buscaba números que, bueno, yo me identificara, pero el 1 nunca había salido, entonces Poncho ya se había dado cuenta también, yo vi a Poncho, a Nicola ni siquiera vi que se diera cuenta, pero a Poncho yo sí lo vi, y me volteó a ver y le hace, y yo sí, y ya sabíamos que era el 1, entonces, cuando pasó eso, dije, bueno, yo voy por la caja que me toque de mi lado, pensé que iba a salir de su lado la 1, cuando Nicola se me mete, veo que están saliendo apenas la caja, y la jefa nos dijo, no se pueden aventar, no se le pueden meter al amigo, al compañero, todo eso tiene que ser todos, como que van a ir por su... y dije, ah, bueno, dejé que Nicola la agarrara, y yo agarre la otra. ¿Por qué entonces hubiera estado inducido ese movimiento para que favoreciera a Nicola? Pues, no a Nicola, ni a mí, yo creo que era, como fue girando, como nos fuéramos dando la vuelta, ya dependería de cada quien, porque unos se atravesaban para allá, buscando como cuando fueron los números con Jorge y yo, que le grité el 9, que era el número que yo sentía, y aquí pensé lo mismo, luego cuando Galilea nos dijo que fue en un sorteo, y que salió un número así, dije, puede ser cualquiera, pero yo dije, ah, busco el número uno, porque puede ser el número uno, ¿no?, en la final, el 9, el 7, que se lo agarró este poncho, entonces estábamos medio todos así, buscando el número que queríamos, pero fue el azar, o sea, de repente dijeron, no, que Galilea te dijo, yo, puta madre, entonces yo estaba dormida, porque en mi cuenta me di. Oye, Mar, vi uno de los momentos más dedicados o polémicos, fue la broma que le hicieron a Nicola, las nalgadas y todo esto, ahora que has salido, has recibido críticas, o te has dado cuenta del impacto que provocó ese momento. Bueno, cuando adentro se nos llamó la atención, y yo decía, bueno, pero no, no somos yo, y yo dije, y todos se voltearon a ver, y les decía, va, es para ustedes, ¿verdad?, algo han de haber hecho, porque pues nosotros no nos llevamos así, no, no, no hicimos nada, ya cuando salí aquí, porque a mí no me tocó ver eso, dije, que había bullying, había bullying, de que eran pesados, pues eran pesados, que a lo mejor ahí ya se habían logrado congeniar ellos, y aguantarse, pues está padre, ¿no?, pero no todos éramos así, pero habían cosas que yo creo, que mostrábamos hacia afuera, y imagínate el mensaje que estábamos dando afuera, o sea, güey, tú puedes llegar y bullying a todos, y, ay, si no se cuenta, pues qué, qué chillón, no, no todos somos así, yo se los dije, a mí me gusta respetar, y me gusta que me respeten. ¿Pero por qué lo permitiste, mamá, siendo una mujer tan fuerte, y que, y que debe de poner, pues quizá un alto, a estos actos? Mira, te voy a poner, tengo, soy mamá, tengo una nena en casa, que a veces ha llegado, y me han dicho, que de repente las niñas, la, la molestan, o la atajan, y lo que trato de hablar con ella, es que tiene que ser, comprensiva, que a lo mejor, ellas están viviendo, una mala situación, y terminan desquitándose con ella, entonces, que ella dé lo que tiene en su corazón, y le hago, ¿qué es lo que vas a dar? ¿Vas a dar igual que ellas, ese resentimiento, o ese odio? No, entonces hay que, con una sonrisa, con una así de que, familiar con el ejemplo. Exacto, entonces, si yo me ponía así, imagínate al rato, mi hija, pero si tú lo hiciste yo, ¿por qué no lo voy a hacer? Y que aún así le he dicho, que aprenda de lo bueno y de lo mal, a lo que no somos perfectos, a mí la regamos. Oye, bueno, ya que entró tu hija a la casa, mucha gente pensó que iba a ser, como un recibiente muy efusivo, como Emilio, pero, ¿tú te llevas así con tu hija, o no eres tan, demostrativa de amor? ¿Saben qué? Lo que yo viví con mi hija, y a lo mejor todos no, yo soy muy chillona, chillona, a más no poder, entonces, mi hija no, mi hija es como mi hermana Lulu, que es más chiquita, que es más dura, entonces, al momento cuando yo voy a ver a mi hija, ya traía la garganta así, el nudo en la garganta, pero de repente la veo soltarse a llorar, me preocupé de lo que pudiese estar escuchando afuera, y de las cosas que estaba haciendo yo adentro, dije, puta, o sea, mi hija está mal, entonces, yo me ponía a llorar, iba a decir, mi mamá está sufriendo, mi mamá la estoy viendo, que estos cabrón le están haciendo esto, y, me tuve que mostrar, mami, no pasa nada, estoy bien, tranquila, y yo acá con el nudo en la garganta, y mejor me enfoqué, ya subiste, pero tampoco por joderla, porque nosotros, la verdad, ella desde muy chiquito ha sido muy atlética, es muy de hacer deportes y todo, entonces, cuando yo le dije también, porque ella me dijeron, es que le estabas diciendo que está gorde, que por qué, dije, a ver, nosotros así hablamos, ella de repente a mí me ve como, mamá, ya te pasaste, o sea, pero así somos nosotras, somos deportistas, estamos siempre en el gimnasio, estamos trabajando, de repente nos aventamos a hacer que una alimentación así, una alimentación, entonces, nosotras somos muy así, no hubo ni bullying, ni se sintió ya mal, ni me dijo, ay, la gente mamá pensó que, la sé, no, pues si supieran que ella misma me dice, no mamá, yo no necesito que, este, tener enemigas, yo contigo tengo, no, porque de repente es de chiquita con sus lentes, y le hacía, ay, mi cuatro ojitos, o sea, pero es el amor que yo le doy, o sea, a mi hija, y siempre hemos sido así, no por hacerle bullying, ni mucho menos, somos muy, esa niña que tenemos, es, soy mamá soltera, o sea, imagínense, tuve que ser mamá, papá, y la trataba de preparar, para que si le decían algo en la calle, dijeran, ay, güey, a mí me, o sea, no pasa nada, oye, Barbie también, esa es la última, del, la acción,